Este sábado 23 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, se llevará a cabo la pañatón a beneficio del Hogar Betania en Pérez Celedón. La actividad será en el Parque de San Isidro de El General. Este día estarán recibiendo pañales tallas M y L para personas adultas mayores residentes de este hogar. El llamado es para toda la población. La asociación Hogar Betania y que estamos lógicamente apoyando, tenemos solidaridad de parte del área social de la municipalidad y queremos que se hagan presentes porque vamos a hacer una recolección de pañales, le denominamos pañatón, para ayudar al Hogar Betania que en este momento tiene un promedio de 100, un promedio de gasto de 100 pañales diarios. Eso significa una cantidad muy alta de dinero, mucho más de un millón de colones por mes para sostener solo ese rubro. Y creo que hay mucha gente que entiende perfectamente esto porque donde hay adultos mayores comprenden la situación. Estamos pidiendo que a lo interno de las instituciones, de las organizaciones, y ya muchos nos han dicho, ya los tenemos y estamos recogiendo a lo interno, a las universidades, a colegios, ya. Entonces nos hemos contactado en estos días, nos faltan algunos, pero sí tenemos bastante gente que nos ha dicho, a lo interno vamos a recoger durante toda la semana. Y aquí en la municipalidad, en la vicealcaldía, va a estar unas cajas para que vengan a dejarlos acá, entregarlos. También en el hogar, por supuesto que en el hogar también. Y la idea es que a lo interno, cada institución, cada organización, las empresas, recojan. Y el sábado, o sea, durante la semana, se puede venir a dejar aquí a la municipalidad. Si no, el sábado, en el transcurso de la mañana, a partir de las 9 de la mañana, vamos a tener ese evento especial. Participación también de grupos de baile, hay grupos de colegios, de universidades, y grupos de personas adultas mayores que van a estar un ratito también compartiendo. Entonces ahí también vamos a recoger. Así que este sábado colabore con el Hogar Betania, llevando pañales.